La emoción en River Plate está al límite. Con el equipo enfocado en el próximo duelo crucial, la mente de los aficionados se divide entre el presente deportivo y el mercado de fichajes. Mientras celebran la victoria en casa, también sienten la tensión por el destino de uno de sus jugadores clave. El defensor paraguayo, Robert Rojas, ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre su futuro. Si bien en un principio parecía que su destino estaba en Brasil, con Vasco da Gama interesado en su fichaje, el panorama cambió repentinamente. A último momento, el traspaso se cayó, dejando a Rojas en el limbo y alentando la incertidumbre entre los hinchas. Pero la historia no termina allí. Un nuevo equipo entra en escena, y el nombre de Vélez Arsfield suena con fuerza. Según el periodista Martín Echeverry, las negociaciones entre River Plate y Vélez están en marcha, con la posibilidad de llevarse a Rojas a préstamo por una temporada. Sin embargo, la ambición de Vélez es asegurarse una opción de compra, buscando concretar un traspaso definitivo, similar a lo que se había hablado con Vasco da Gama. La noticia ha dejado a los fanáticos de River Plate en vilo. ¿Será este el fin del ciclo de Robert Rojas en el club? ¿Qué opinas sobre esta posible partida y su futuro en Vélez Arsfield? Comparte tu emoción y expectativas sobre esta intrigante situación que tiene en vilo a los seguidores del fútbol argentino. El destino de Rojas está en juego y la emoción no para en River Plate.